Hola, hoy te enseñaremos tres técnicas para relajarte antes de dormir y lo acompañaremos con un boost de aceites esenciales. La primera técnica es balasana. Esta técnica te ayudará a relajar los músculos del cuerpo y la acompañaremos con el aceite esencial de lavanda. Siéntate en cunclillas y alarga tus lumbares. Vas a llevarla frente al suelo y vas a estimular tu glándula pineal, logrando tener un momento de paz y tranquilidad. La clave está en la respiración. Vas a inhalar en 4, 1, 2, 3, 4 y exhalar en 5, 1, 2, 3, 4, 5. Técnica número 2, mudra relajante. Para comenzar te recomiendo que utilices unas gotitas de manzanilla romana y las puedas inhalar. Vas a colocar las palmas de tu mano y vas a doblar tus dedos pulgares, abrazándolos con tu dedo medio e índice, juntando las falanges y llevándolos a la altura de tu corazón. Y vas a inhalar profundo en 4. Inhala, 1, 2, 3, 4, exhala en 5. 1, 2, 3, 4, 5. Tercera técnica, masaje intrabucal. Esta técnica te ayudará a relajar los músculos de tu cara y evitar el bruxismo. Te recomiendo prepararte un té de aceites esenciales de lavanda de grado terapéutico. Lo puedes endulzar con un poco de miel. Imaginaremos que estos son tus dientes y esta es tu lengua. Tu lengua va a formar un círculo por tus dientes superiores pasando por los inferiores. Cuando pases por los superiores vas a inhalar profundo por la nariz y cuando pases por los inferiores exhalar profundo por la nariz. Vamos a hacerlo. Te invito a que realices estas técnicas antes de dormir y comiences a ver sus beneficios. Si no tienes mucho tiempo puedes hacer un día a una y otro día a otra. Poco a poco verás cómo se van integrando a tu rutina antes de dormir. Gracias. 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 Gracias.